Bueno, pone inecuaciones racionales. ¿Cómo? ¿Vale? Por ejemplo esto. ¿Cómo reservo yo eso? ¿Me lo como con papa o...? ¿Me corto las venas o me las dejo largas? Aquí no, esto ya está listo. ¿Vale a la forma? Un poco. ¿Me he equivocado? Qué bonita, ¿eh? Qué bonita pareja. No puedo mirar a cero. Lo que tengo que ver es el signo de estas dos cosas. ¿Vale? Si este es positivo y este es positivo, más entre más es más y se cumple. Si este es positivo y este es negativo, más entre menos menos y no se cumple. Si este es negativo y este es positivo, menos entre más menos y no se cumple. Si este es negativo y este es negativo, menos entre menos más y sí se cumple. Entonces para que esto se cumpla, tiene que pasar. Que todavía me acuerdo cuando me lo explicó mi profesora en primer bachillerato, llamaba Fátima. Me estoy acordando exactamente, yo voy ahora al instituto y te digo que me lo explicó en esta clase aquí y así. Esto mismo. ¿Cuántas veces veis que se habla alguien bien de los profesores? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque estáis ahí, luego no pasan los años, espero que de algunos acordéis para bien. No, de mí no. Tenéis muchos más, muchos mejores que yo. O estos dos son mayores que cero, o... Este es menor o igual que cero y este también es menor o igual que cero. Pero eso es normal, dice, a ver, cuando termine el curso le voy a quemar coches. Eso es normal, decirlo, ¿vale? No pasa nada. Le voy a cortar cuello, no pasa nada. Pero luego te quedas con lo bueno, hombre. Y ya está, vamos. Y ahora reservo las dos. X sería mayor o igual que uno y X mayor o igual que menos dos. Si pongo estas dos cosas, dos rayitas, me quedan. X mayor que uno y X menor que menos dos. Los voy a poner en la misma raya, ¿vale? Mayor que uno y menor que menos dos. No, y mayor que menos dos. Entonces, ¿qué números cumplen esas dos cosas a la vez? ¿Por qué? Mentira. Porque tienen que ser a la vez. Ah, con el uno. Claro, estos no. Estos me valen para esta, pero para esta no. Entonces, de aquí me sale del uno al más infinito. Cerrado. Porque el uno me vale. Y aquí hago lo mismo. Aquí me sale X menor o igual que uno. X menor o igual que menos dos. Pongo una redita. Pongo X menor que uno. De aquí para abajo. X menor que menos dos. De aquí para abajo. Ahí está. De menos infinito, menos dos. Bueno, pues estas dos, pero el menos dos no entra. ¿Por qué no entra el menos dos? Y el uno sí. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? Porque el menos dos... Claro, claro, porque si no da cero. Si no da cero lo denominado. No puede ser cero. ¿Vale? Ni aquí tampoco. Pero aquí como no influye. Pero aquí sí. Vale, vale. Vale. Venga.